Parece una planta en crecimiento, pero se trata del taburete Gravity, de Yolanfand de Avil. Sus ingredientes son un cuenco de aluminio, tres imanes, una masa plástica y polvo de acero. Así surgen las patas del taburete magnético, solo con la ayuda de los imanes. Las fuerzas naturales generan formas que yo nunca habría podido imaginar. Estos objetos surgen en cuestión de segundos. Si los hubiera concebido yo mismo, habría pasado un año delante de la computadora con un programa de diseño en tres dimensiones. Taburetes o candelabros, el material se endurece después de 20 minutos y cada objeto es una pieza única. La fase de los preparativos es la más laboriosa. Una familia tiene que ocuparse muy bien de sus hijos para que crezcan. Eso es mucho trabajo al principio, aquí pasa lo mismo. Solo hay que conseguir las mejores condiciones y después todo marcha por sí solo. Las fuerzas de la naturaleza. Yolanfand de Avil quería utilizarlas para su proyecto de fin de estudios en la Escuela de Diseño de Ámsterdam. Así surgió su taburete Gravity Stool. La mayoría de sus bocetos se inspiran en la naturaleza. Creo que lo importante del diseño es avivar la imaginación. Y esto es lo que ocurre con este objeto. La gente lo mira y empieza a pensar de qué estará hecho y qué formas más curiosas tiene. De esta manera puede surgir un diálogo muy interesante. Ahora me gustaría diseñar una máquina para fabricar mesas. Pero también quiero utilizar otras fuerzas de la naturaleza. Creo que esto es solo el comienzo de otras muchas formas de producción. Yolanfand de Avil ganó con su taburete varios premios de diseño. Entre ellos el galardón de la Feria de Arquitectura y Diseño de Berlín. No cabe duda de que sus objetos ejercen una enorme fuerza de atracción.